Buenas a todos, bienvenidos al canal. Luego de una charla que tuve con el periodista y divulgador Nicolás Morás, tuvimos la iniciativa de grabar una discusión sobre diversos temas históricos y filosóficos relacionados con la ingeniería social. Esta es la segunda parte de la discusión. La primera la pueden encontrar en el canal Los Liberales. Dejaré los links correspondientes en la caja de comentarios. Espero que puedan ver la charla completa y que la encuentren interesante. Estimados, continuamos la charla con Nicolás Morás. Recuerden que la primera parte está en su canal. Y por favor pasen a verla que es muy interesante los temas que estamos hablando. Y continuamos en mi canal hablando sobre el positivismo. Antes en la primera parte hablamos de toda la crónica, la génesis del totalitarismo. Pasamos hablando de temas como el utilitarismo, su impacto en las ideas liberales, en la idea del Estado, de la libertad. Hablamos un poco de feminismo, de las grandes corporaciones. Y llegamos al punto donde tenemos que explorar necesariamente el positivismo para entender con más profundidad lo que ocurrió en estos últimos siglos. Así que me gustaría preguntarte a vos, Nicolás, a ver qué opinión te merece el rol del positivismo en lo que fue nuestro último siglo. Bueno, Tomás, sin duda viene siendo una de las conversaciones más interesantes que he tenido en YouTube. Creo que riñendo con las dos mejores, el documental con Flavio y la entrevista de las drogas con Martín Venegas. Dos amigos de esta casa, así que para mí es un placer coincidir con vos. Lo reitero, aquí desde el exilio carioca encontrar un interlocutor de tu altura me parece un regalo de la providencia, como diría el gran bastiá. Bueno, Tomás, positivismo. Nosotros ya habíamos hablado en la primera parte del utilitarismo. Y aunque insistan en hacer algunas diferencias técnicas, o sea, básicamente de que el utilitarismo es una propuesta social de gobernar los destinos de la gente de acuerdo al principio de utilidad, o sea, lo que el caprichoso tirano de turno crea o logre convencer a la gente de que es más útil, incluso vulnerando o aplastando los derechos fundamentales de los demás o de las minorías o de la minoría menor a todas que es, al fin y al cabo, el individuo. Y el positivismo te van a decir, bueno, el positivismo es el empirismo lógico, pero a mí no me gusta tanta esa cuestión, viste, semántica de definición académica, docta, de las cosas. Me gusta ir al punto de la cuestión. El positivismo está emparentado, hermanado con el utilitarismo. Y el positivismo postula que el único conocimiento verdadero y útil es el conocimiento científico. Y hace a su vez toda una pirueta filosófica, sumamente forzada, para decir que los métodos de las ciencias duras, es decir, de la física, de la biología, incluso de la matemática, de las abstracciones racionalistas, pueden extrapolarse, o sea, pueden traducirse a la política. Por lo tanto, el gobierno utilitario de la sociedad debe ser regido por la ciencia. Tenemos al señor Alberto Fernández ahora, que nos anunció que nos gobiernan los científicos, como el siniestro Pedro Khan, que ya reseñamos en la primera parte. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que tiene la aparición del positivismo? Bueno, el positivismo de Auguste Comté, que vos vas a desarrollar, encastra perfecta y sincrónicamente con el utilitarismo de Bentham y de Mill, y se convierte en la ideología dominante del siglo XIX. Y es transversal, o sea, los pseudoliberales, como lo dijo Spencer, renuncian a los derechos naturales y comienzan una cínica búsqueda del poder. Ya no les importa la libertad, hablan de libertad, pero en la práctica les importa el poder. Los socialistas, por el contrario, a partir de Comte se vuelven socialistas científicos. O sea, es innegable la influencia positivista en el marxismo. O sea, entre comillas científicos. Y en general, en el área de las ciencias y de los estudios humanísticos, se crea una nueva concepción contra la que yo siempre he estado en desacuerdo, desde el punto de vista epistémico, epistemológico, que es la ciencia social. O sea, a partir del siglo XIX, la psicología, la sociología, la antropología, comienzan a postularse como las disciplinas que tienen que encargarse de entender al ser humano para poder gobernar lo mejor. O sea, son dos cosas totalmente inseparables. La psicología positivista, la sociología positivista, la antropología positivista, apuntan a entender el funcionamiento de las personas para gobernarlas. Yo te hablaba en la primera parte del concepto de poder blando de Stephen Knight. De Joseph Knight, perdón. De Joseph Knight. Para mí, el NAP, el principio de la no agresión, que hablan muchos rottwardianos, totalmente reduccionista porque desatiende, digamos, la influencia nefasta que puede tener la ingeniería social sobre la libertad de las personas. Y el positivismo creó la ingeniería social. O sea, el positivismo creó la idea de que los científicos y los políticos están llamados, si querés, a mejorar a la humanidad. Así que, bueno, algo para destacar, que vos sabés bien, y que me gustaría que nos introduzcas en el tema, es la raíz socialista del positivismo. Porque si bien el positivismo, como te digo, conquistó y arruinó al liberalismo y modificó también a los conservadores, que se hicieron cada vez menos tradicionalistas y cada vez más modernistas, el positivismo nació del socialismo utópico. Yo en la primera parte mencioné a Robert Owen, que ya desarrollaré, era un personaje muy exótico, socio de Jeremy Benham, que hablaba con Platón, entre comillas, a través de una bola de cristal. O sea, de esa cabeza desquiciada nace el socialismo utópico, pero tenían una rama francesa. ¿Qué podés decirnos al respecto? ¿Cómo se vincula el socialismo francés con el surgimiento del positivismo? Correcto, Nicolás, muy interesante lo que decís. Yo antes, por las dudas, quiero hacer una nota, porque siempre quizás hay algún despistado que no entienda esto, y pasa siempre que uno habla de positivismo. Cuando uno critica el positivismo, no está criticando la ciencia. Ojo, el positivismo es una postura filosófica que considera que el único conocimiento válido es el basado en el método científico. Y no hablamos del método científico en un sentido amplio, aristotélico, digamos, la ciencia es lo que nos permite conocer. Estamos básicamente hablando de la física, estamos hablando de la observación, la experimentación y la modelación matemática que se da después de este proceso. ¿Qué propone Augusto Comte a comienzos del siglo XIX? Cuando él propone que el único conocimiento válido viene de esta metodología de la física, de la experimentación y de la modelación matemática, lo que él quiere hacer es extrapolar la mecánica y la estructura, por ejemplo, de lo que sería la física newtoniana y llevarlo a las ciencias sociales. De hecho, él, ¿cómo llama a la nueva ciencia que está haciendo? Física social. Él quería conseguir una especie de conocimiento inapelable, absoluto, de cómo funciona la sociedad y desde ese conocimiento dirigir el Estado y gobiernos enteros de científicos e ingenieros, que es una idea que una de las personas muy cercanas a Comte, el Conde de San Simón, proponía. Es decir, la idea de San Simón era una sociedad que iba a llegar a niveles utópicos desde la planificación y dirección de ingenieros y científicos. Y rápidamente me gustaría comentarles de que esto es lo que une en general a todos los socialistas, e incluso desde los más marxistas e incluso a los más nacionalsocialistas. Y es la creencia de la planificación y de la dirección de la sociedad mediante un Estado, la dictadura de proletariado o un Führer. Es lo que los compromete a todos en estas ideas. Es la dirección estatal de manera científica. Así que hay que tener muy en cuenta eso y se relaciona, por supuesto, con todos los temas que estuvimos hablando antes. Y antes de que, por ejemplo, Nicolás nos cuente un poco de otras personas marcadas en estas ideas positivistas, me gustaría nombrarles, por ejemplo, a Charles Fourier. Charles Fourier es una de las primeras personas que comienzan a proponer sociedades basadas en la estructura científica y propone los faransterios, que verdaderamente eran comunidades donde todo estaba detallado al mínimo. Es decir, cada detalle estaba previsto en esta sociedad. Era una rutina determinada por el poder. O sea, todos tenían que vivir y hacer todo como quería él, dueño del laboratorio social. Exactamente, era un completo laboratorio y encima, de alguna manera, es una persona que, digamos, deliraba bastante porque él incluso luego, cuando propone su idea y estaba tan entusiasmado con la ciencia y la razón, que dice que debíamos llegar a una etapa de felicidad de 8.000 años, que todos los hombres iban a vivir 144 años, que los océanos se iban a transformar en limonada. Esto es real, está en sus textos. E incluso cosas completamente delirantes como que los animales se iban a transformar en sus opuestos. Él hablaba de que los leones se iban a volver anti-leones y nosotros íbamos a poder montarlos como un caballo. Estas son un poco las ideas. Y ustedes quizás pensarán, bueno, era un pobre demente. No, 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 sus ideas fueron muy influyentes en Europa y en todo el mundo. Sepan que, por ejemplo, en Argentina, en la provincia de Entre Ríos, hubo un falansterio. Es decir, las ideas, a la gente les encantaron. Y luego, por supuesto, podemos hablar un poquito de cómo Marx y Engels toman esas ideas, que las tienen que remar porque todos los delirios que había, y dicen, no, 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 eso era socialismo utópico, nosotros pensamos lo mismo, pero es científico, ¿no? Es como le sacan todas las fantasías de estas personas. ¿Y qué hay del segundo padre del socialismo utópico francés, el conde de Saint-Simon? Él realmente lo mismo. Él realmente pensaba la sociedad de la tecnocracia, ¿no? De incluso diseñar hasta la religión. Él planteaba una religión. ¿Qué es la tecnocracia? Porque yo el concepto de tecnocracia se lo escuché a uno de estos muchachos que dicen ser liberales de la televisión, y si bien lo conozco muy bien y sé cómo atenta eso contra la libertad, me gustaría que vos nos cuentes qué es la tecnocracia de Saint-Simon. Y digamos que Saint-Simon, verdaderamente, de estos socialistas utópicos, es uno de los primeros verdaderamente en escribir estos textos. Y su propuesta era, digamos, esa tecnocracia era directamente el gobierno de científicos e ingenieros que iban a dirigir completamente las sociedades de bases científicas. Y esto es básicamente lo que finalmente vivimos hoy en día, porque la tecnocracia es esto. Por supuesto. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. Es notable cómo lograron sus objetivos estos muchachos que, a ver, si lo frecuentáramos hoy y te dicen, no, mirá, el mar se va a convertir en limonada, vos decís, este tipo está demente. Claro. No era precisamente un delirio místico, era un delirio cientificista. Correcto. Por eso me gustó cuando vos dijiste, la crítica al positivismo no es la crítica a la ciencia, al contrario, para mí, el cientificismo, o sea, tratar de que la ciencia trascienda los límites naturales que la limitación de la mente humana le asigna, pervierte y destruye a la ciencia, porque la convierte en un instrumento de dominación y, por otro lado, no te ayuda a llegar a una conclusión certera. No quiero abundar en la cuestión epistemológica, pero para que se entienda bien, permíteme que diga una cosa, para que se entienda bien. La ciencia social no es ciencia en los términos que lo es la física, porque vos no tenés, o sea, no podés cumplir ninguno de los métodos, ninguno de los pasos del método científico. Vos no tenés suficiente distancia entre el observador y el objeto, que en este caso es sujeto de estudio, porque si vos sos sociólogo, estás observando una sociedad en la cual, aunque no formes parte, podés empatizar, mismo si sos antropólogo, si sos psicólogo, ¿de qué forma, o sea, desde ninguna escuela, por más delirante que sea Pavlov, o por más mesiánico que fuera Freud, vos podés afirmar que vas a poder obtener un conocimiento cierto de la mente del prójimo, mayor a la que tiene él. O sea, cuando vos proponés que la ciencia social imite los métodos de la ciencia natural, vos estás destruyendo el conocimiento humanístico y estás incurriendo en una estafa, no solo en un intento de someter o de dominar al prójimo. También es un contrasentido. No sé si vos estás de acuerdo en esto, Tomás. Correcto. Mira, realmente, si bien el positivismo, también a veces llamado empirismo lógico, cientificismo, es una teoría que, digamos, si bien es muy popular en la sociedad, y si bien está muy presente en el día a día, es una de las más cerradas que existen. Yo esto igual lo expliqué, por si alguno tiene interés, yo tengo un video sobre la escuela austríaca que critica un poco la posición positivista y las escuelas económicas positivistas. Así que si alguno quiere más info, que pase por mi video. Pero bueno, estoy de acuerdo con Nicolás que no necesariamente vamos a intentar, por decir, refutar al cientificismo. Pero Nicolás acá marcó unos puntos, digamos, claves. Número uno, lo que él habla un poco de la experimentación, es decir, crear un conocimiento social basado en la experimentación es muy peligroso. Y me gustaría referirme acá a Keynes, porque Keynes pensaba eso. Cuando él fue de alguna manera amigo de una pareja que se llamaba Los Webb, que escribieron un libro que se llamaba El comunismo soviético o Nueva civilización, se llamaba así. Y él en su reseña dice que el texto era completamente propagandístico. Ellos eran simpatizantes del Partido Comunista y además el libro fue un éxito en la Unión Soviética porque básicamente lo escribieron para ellos. Y él justamente lo que reseña Keynes es que primero dice que los resultados de Stalin son impresionantes y excelentes, y luego dice que lástima que nuestros países occidentales no están abiertos a tener tal nivel de experimentación. Y esto es una de las características más interesantes de Keynes. El hombre era un fanático de la experimentación. ¿Puedo decir algo interesante? Porque vos tenés ahí en Keynes una figura muy interesante, porque Keynes, al igual que Stuart Mill, se había formado supuestamente con los... o sea, con los liberales comillas, o sea, con los neoliberales ingleses que denunció Spencer en 1884 en El hombre contra el Estado. Tal y como explicamos en la primera parte, que realmente les recomiendo que vean para tener un entendimiento más acabado de estos temas. Keynes es quien finalmente representa Inglaterra en Bretton Woods. O sea, cuando Inglaterra, el imperio británico, el genocidio imperio británico, el genocidio racista imperio británico, y el imperio estadounidense y la Rusia genocida de Stalin, acuerdan que el dólar sea la moneda de comercio internacional. O sea, cuando tres titanes corporativos que cometieron los mismos crímenes que Hitler, durante mayor cantidad de tiempo, impusieron una moneda fiduciaria, que es el dólar, como moneda del comercio mundial. O sea, en la cumbre del intervencionismo, Keynes se sentó con sus amigos soviéticos y sus amigos estadounidenses, y cambiaron los destinos del mundo. Por eso, muchos neoliberales que hoy critican a Keynes tendrían que replantearse seriamente su propuesta de dolarización, porque al fin y al cabo, fueron las ideas de Keynes y de muchos otros, incluso antes de Keynes, las que finalmente determinaron este sistema económico mundial, donde el dólar se respalda en la misma ficción que el resto de las monedas son sumados a la vez, al igual que Maltus, que vos lo advertiste en la primera parte, Keynes amaba la guerra por considerarla un método efectivo de destrucción y recreación de la riqueza, en vez de darse cuenta, como cualquier persona, con dos dedos de frente y sentido común, que la guerra es un horror y un crimen absoluto. La obra de Bastiat es tan vigente en la actualidad, precisamente porque contestaba a los delirios de los socialistas utópicos que engendraron al positivismo que finalmente nos gobierna hoy en día. No es una casualidad. Bastiat no era, como sí lo creían los delirantes socialistas, un profeta. Bastiat era un hombre con suficiente sentido común para darse cuenta que esas ideas no podían llevar a buen puerto. Y lo que vos decís, nazis y comunistas son hijos del positivismo. Exacto. Pero los capitalistas incompetentes a favor de la tecnocracia, defensores de la guerra, de las invasiones, del imperialismo genocida, que son básicamente la mayoría de los autoproclamados liberales del siglo XX, son positivistas también. Correcto. Es un paradigma en realidad en nuestra sociedad entera que es difícil de salir, porque está muy presente. Es parte de la edad contemporánea, por decir así. Está presente en la mayoría de los años. Claro, pero eso implicó también a gastar cabezas, porque como te decía en el programa anterior, el positivismo tuvo su mayor logro en la educación pública. Yo en la parte anterior te expliqué por qué económicamente los grandes empresarios apostaron desde el inicio a esta idea progresista de salud y educación pública. Pero el caso es que, obviamente, a través del sometimiento compulsivo de las personas y el adoctrinamiento obligatorio, vos podés lograr que una idea nefasta y liberticida arraigue. Y bueno, yo de hecho hago un breve resumen, pero ya está contemplado acá en un video que se llama LGBTIW, ingeniería social, donde explico que yo que soy, como todos los liberales, que fuimos pioneros con Charles de Villette, discípulo de Voltaire, yo que soy un defensor acérrimo de la libertad de los gays, identifico al lobby LGBT como un claro ejemplo de ingeniería social que no apunta a brindarle mayor libertad o iguales derechos, que son causas netamente liberales, sino que apunta a ejercer una suerte de segmentación y de enfrentamiento social con otro tipo de fines y utilizando una metodología mil por ciento positivista. Pero, permíteme que te diga una cosa, vos hablaste de las mediciones, ¿quieren un ejemplo? Porque yo recomiendo que miren la primera parte de esta charla porque fue muy rica, un intercambio riquísimo y donde se explica básicamente por qué yo critico a ciertos personajes autodenominados liberales de la actualidad. Muchos de estos personajes faranduleros que refuerzan los estereotipos negativos sobre el liberalismo hablan del índice de la Fundación Heritage. El índice de Heritage está hecho a medida de las grandes empresas liberticidas e incompetentes que explicamos en el primer programa que están mucho más interesadas en que haya más estatismo que libertad económica. Son casi todas las grandes corporaciones monopólicas y oligopólicas del mundo. Y el índice de la Heritage te dice que uno de los países más libres del planeta es Singapur. Pero vos pensá esto no sólo no se puede cortar la libertad en trozos como lo dijimos lo dijiste brillantemente en tu crítica a John Stuart Mill sino que además no hay libertad económica en Singapur. ¿Por qué? Porque en Singapur si vos vendés un chicle vas preso y si vendés un porro te lo advierten cuando ingresás al país tenés pena de muerte. O sea y hay una serie de productos y de actividades comerciales prohibidas bajo amenaza de muerte. O sea libertad económica es algo sumamente subjetivo y arbitrario porque la facilidad para que una gran empresa abra una sociedad offshore por ejemplo no es la libertad económica del habitante común. Y la libertad económica del habitante común es mucho mayor en países latinoamericanos donde no hay tanto crecimiento económico pero sí hay una alta tasa de informalidad y de evasión y se vive mucho más tranquilamente comerciando en Paraguay de lo que se vive en Singapur. Pero ese índice está hecho a medida de las grandes corporaciones y a su vez de los gobiernos amigos de esas grandes corporaciones. Entonces no reparan en la libertad real de las personas. Por eso es tan importante la labor que vos haces o que yo hago desde los liberales junto con Martín Venega Flavio Gardela Alejo Manu tantas otras personas de demostrar la importancia de las ideas. Cuando las ideas liberales se pervierten terminamos igualándonos a los criminales. Yo quería decir una cosa al respecto si no te molesta que es la siguiente. La idea positivista de Comte planteaba de manera más técnica y menos delirante que Saint-Simon un futuro perfecto donde el gobierno de científicos y la tecnología hayan abolido los males que tradicionalmente aquejaron a la humanidad como por ejemplo la enfermedad el hambre la escasez la escasez que es la base de la economía. ¿Verdad? Bueno ¿Cómo se prueba desde mi punto de vista de manera inapelable que Auguste Comte triunfó sobre todas las tradiciones de pensamiento? Cuando vos observás que Karl Marx habla de que después de la dictadura del proletariado después de asesinar al hombre viejo e imperfecto para crear al hombre nuevo la gente no va a tener que trabajar más porque las máquinas producirán por ellos no existirá más la escasez y todos serán felices en un mundo perfecto eso está en el capital eso está en el tomo primero en el libro primero que casi nadie se tomó la molestia de leer ni los marxistas después tenés y ya termino con esto después tenés a Schumpeter que es un crítico del marxismo que es considerado un liberal pero cuando él formula la idea de la destrucción creativa del capitalismo él sostiene que el capitalismo antiliberal porque ya era un capitalismo antiliberal o sea con todas sus imperfecciones estamos hablando del capitalismo del lobby del capitalismo de las grandes empresas que se coluden con políticos que es lo que vivimos hoy en día y ya empezaba en esa época que el capitalismo destruye vidas humanas genera una miseria absoluta y una desigualdad absoluta en ciertos lugares pero que a la larga eso se justifica porque el resultado es el crecimiento económico y Schumpeter dice literalmente que a la larga el capitalismo antiliberal que él defiende no dice que es antiliberal pero en efecto lo es que el capitalismo que él defiende llevará a la gente a no tener que trabajar más y al gobierno tecnocrático donde las máquinas harán que todos seamos más sanos más felices más ricos y finalmente terminará con la escasez o sea dice exactamente lo mismo que Marx y hay un tercer personaje un aristócrata de una familia que era tradicionalmente conservadora británica que es Julian Huxley quien yo digo el hermano malévolo de Aldous Huxley un biólogo que era el hermano mayor de Aldous si vos te preguntás por qué Aldous Huxley en el mundo feliz estaba tan preocupado por la dictadura científica que finalmente vivimos hoy en día en los tiempos de la entre comillas pandemia de la OMS barra Bill Gates es precisamente porque se crió con estos psicópatas destitivistas entonces uno de los grandes alumnos de Comte además de Marx y además de Schumpeter es Julian Huxley ¿qué dice Julian Huxley este biólogo aristócrata inglés? Julian Huxley dice gracias al progreso tecnológico gracias al avance de la ciencia sobre nuestras sociedades y utiliza concretamente la frase sobre nuestras sociedades o sea la ciencia avanza sobre el ser humano no el ser humano utiliza la ciencia no no la ciencia que es una entidad viste abstracta y superior una deidad prácticamente gracias al avance de la ciencia sobre nuestras sociedades en un futuro la gente tendrá que trabajar dice literalmente tan solo dos horas diarias porque las máquinas harán el resto del trabajo o sea vos ves parece un plagio es decir correcto Marx es la figura clave del socialismo Schumpeter y sus sucesores como Echevarne aquí que habla de que la vejez es una enfermedad eso dijo literalmente al igual que Alberto Fernández que la vejez es una enfermedad o sea esa afirmación temeraria bueno fíjate es plagio di plagio di plagio es como ese capítulo de los índices plagio di plagio di plagio o sea Jumpeter Marx Huxley el malo o sea un pseudo liberal el padre del socialismo moderno del comunismo el padre del sanguinario comunismo y un conservador británico coinciden en que gracias a las máquinas nos salvaremos de todos los males de la humanidad ¿qué pasó finalmente? lo empezamos a explicar en el programa anterior gracias a la tecnocracia gracias al cientificismo gracias a esta ridícula pretensión de gobernar a los seres humanos como si fueran átomos como si fueran a ver ayúdenme un poco como si fueran códigos de informática como si fueran números como si fueran rocas como si fuéramos geólogos trabajando con rocas esta ridícula y peligrosa idea fue lo que generó que hoy tengamos muchísimo menos libertad que en otras instancias de la historia porque eso es un hecho el hecho es que no podés demostrar que la gente se moría a los 30 años en el pasado básicamente porque no se moría a los 30 años yo siempre lo digo en la Grecia de Pericles no solo que no había analfabetismo y no existía entre comillas educación pública y sobran los registros escritos de diversas fuentes la gente vivía 60, 70, 80 años en la Francia de Voltaire la gente toda la gente vivía 50, 60, 70, 80 años y en la Argentina de 2020 la gente vive 60, 70, 80 años hay mucho menos mortalidad infantil eso es un hecho pero también hay mucho menos libertad en todo sentido tenés mucho más regulaciones de todo tipo tenés impuestos muchísimo más altos que en el pasado y esta burda falacia digna de Pangloss este personaje que caricaturizaba Voltaire gran liberal en su novela Cándido bueno esta burda idea de que vivimos el mejor de los mundos posibles no es otra cosa que una justificación de los crímenes positivistas perdona que me extendí tanto Tomás pero me parecía oportuno explicarlo dijiste cosas muy interesantes una de las cosas que quiero ir primero es lo siguiente dijiste muy bien que de alguna manera no existe una diferencia del socialismo utópico al científico al de Marx digamos más allá del nombre ¿por qué? ¿qué es lo que hizo Marx que fue muy inteligente? lo que hizo Comte lo que hizo Robert Owen lo que hizo Charles Fourier fue dedicar prácticamente toda su obra a cómo sería la sociedad ideal cómo sería el fin ¿qué hizo Marx muy inteligente? como sabía que hablar del fin era un completo delirio concentró toda su obra y el socialismo concentró digamos el marxismo concentró toda su obra en la crítica a la situación actual es decir en el fondo Marx no tenía ni idea cómo iba a organizarse una sociedad comunista no tenía ni idea cómo iba a ser esa utopía que él prometía y probablemente si lo presionamos un poco iba a decir al igual que Fourier que los océanos se iban a transformar en limonada porque eso verdaderamente es que no existe la escasez por lo tanto en realidad la diferencia es una diferencia muy inteligente es muy perspicaz Marx en concentrar toda su crítica a la situación actual y no a lo que él promete y por supuesto es una estructura de pensamiento mágico o sea los positivistas critican la superstición entre comillas de las religiones pero ellos han creado una religión dogmática de la ciencia del cientificismo correcto sí y me gustaría enfocar también en eso quizás vos hables de Robert Owen pero me gustaría comentar que por ejemplo Robert Owen los domingos hacía una especie de misa donde se adoraba la igualdad al socialismo y a la razón bueno ni hablar por supuesto de los delirantes de la revolución francesa aunque ello también está relacionado con el iluminismo el culto a la razón y cambiar los meses el brumario y esas cosas que hicieron en la revolución que también son completos delirios pero es un poco el paradigma que tiene la edad contemporánea obsesión completa con la razón primero en más iluminista y luego con el método científico y por supuesto que nosotros seamos como bien decías peones en un tablero que tienen que ser completamente dirigidos por un gobierno o un científico o una dictadura de proletariado o un Führer y que la gran novedad la gran respuesta por ejemplo de los liberales a esto es primero toda la teoría del orden espontáneo que ellos no reconocen viste que los marxistas generalmente se refieren a nosotros como anarquistas anarquistas de mercado creo que usan porque no entienden cómo no puede ser que haya una persona dirigiendo y luego el otro elemento es la crítica que comienza Mises en 1920 y todo el debate de lo que fue la economía durante el siglo XX que fue un poco el tema del cálculo económico y cuáles son las imposibilidades teóricas de que realmente digamos un órgano planificador pueda de alguna manera organizar la sociedad y asignar los recursos de tal manera como prometían muchos de estos socialistas ¿no? uno de los temas que más importantes que tenemos que recalcar en este video es la respuesta que hubo ante el positivismo ¿no? hablamos del utilitarismo hablamos del Estado que rompía piernas y entregaba muletas y luego hablamos de este gobierno de científicos ¿no? ¿y cuál es la respuesta ante estos obsesionados con la planificación y la dirección de la sociedad? Permitime que te contestes primero hago una mínima alusión que trataremos en una charla futura que Mises era parte del problema en parte al menos porque era utilitarista pero sobrará tiempo para hablarlo en el futuro ¿cuál es la respuesta? bueno mira para mí para ilustrar esto tendríamos que hablar un poquito más de Owen o sea correcto quien era básicamente la versión inglesa y primigenia de Fourier y Saint-Simon y Comte Robert Owen era el industrial más rico de Inglaterra y era un hombre que había utilizado lo cual nos sorprende porque ya lo hablamos en la primera parte las grandes fortunas del mundo han preferido históricamente el intervencionismo estatal al libre mercado pero no solo los emprevendarios argentinos Bill Gates es el mayor ejemplo Warren Buffett George Soros todos los años piden que se suban los impuestos piden dinero público para las industrias farmacéuticas piden rescate para sus empresas piden más regulaciones medioambientales y todo esto lo explicamos en el primer video es para restringir la competencia y para potenciar monopolios y oligopolios que no podrían existir o sea no podrían tener los miles de millones de dólares que tienen Amazon también que pagó cero impuestos durante todo un año básicamente porque es la AFIP Yankee o sea Amazon es la principal fuente de fiscalización de Estados Unidos o sea la IRS tiene con Amazon la misma relación que la AFIP tiene con esta empresa horripilante que se llama entre comillas mercado libre porque es neolengua orwelliana o sea Galperin es el tipo que se burla en la cara de sus propios clientes vos tenés un comercio pagás 12 millones no no pagás una fortuna de aportes laborales él tuvo una exención durante toda la era Macri pagás una fortuna de impuestos él Galperin o Jeff Bezos a través de Amazon garantizan que te cobran hasta el último centavo de los impuestos que son un robo pero ellos no pagan los mismos impuestos que vos bueno toda esta gentusa encuentra en Owen un padre intelectual porque este delirante Owen era el hombre más rico de Inglaterra y en sus fábricas aplicaban muchas de las cosas que finalmente se implementaron en los estados por ejemplo este tema de las guarderías en las fábricas de Owen trabajaban las personas desde los 6 años hasta los 60 y había todo un sistema de tarimas que él mismo inventó porque estaba loco de remate pero era brillante entonces los más chiquitos trabajaban arriba de todo y los más grandes abajo de todo bueno en sus enormes fábricas y este hombre Owen que hacía misas laicas como la religión de estado de Fourier pero en versión inglesa estaba profundamente convencido que hablaba con Platón a través de una bola de cristal con Platón y con Alejandro Magno o sea situémonos sobre la figura de Robert Owen ¿sabes cómo sé yo que Robert Owen tenía estos delirios esotéricos? porque se lo escribía en las cartas a uno de sus socios comerciales el multimillonario pseudo liberal Jeremy Benham del que hablamos en la primera parte Jeremy Benham quien arruinó junto con John Stuart Mill y los partidos pseudo liberales que criticaba Spencer y que tienen perfecta continuidad hoy y en todo el mundo Jeremy Benham que fue el que arruinó a la fuerza revolucionaria del liberalismo y la redujo a cenizas y la convirtió en una prostituta del estatismo autoritario Jeremy Benham era socio de Robert Owen ¿y vos sabés cómo se puede refutar las ideas deligiantes de Robert Owen con los hechos? a través de su propia ciudad Robert Owen creó una ciudad como lo escuchan ¿saben dónde creó una ciudad Robert Owen? en los Estados Unidos Robert Owen viajó a los Estados Unidos fue recibido como un héroe internacional por el Congreso de Washington estamos hablando de los Estados Unidos esclavistas estamos hablando de los Estados Unidos que invadieron criminalmente México ante lo cual un verdadero liberal no un payaso asesino como Jefferson que escribió una constitución que él mismo incumplió en cada punto un verdadero liberal Henry David Thoreau dijo no yo me niego yo no voy a pagar impuestos para financiar la esclavitud y la invasión a México ¿qué hicieron con Thoreau? lo encarcelaron del mismo modo que quieren encarcelar y asesinar al mayor liberal de nuestro tiempo que es Julian Assange bueno entonces Robert Owen eligió a este nuevo país lleno de prédica de libertad pero que en la práctica era tan liberticida como los viejos imperios e instaló compró literalmente a una secta religiosa la ciudad de Harmony Armonía y la bautizó New Harmony Nueva Armonía en esta ciudad él contrató a 900 personas que podrían llamarse los colonos para que vivan allí y creó templos laicos creó bueno creó una sociedad comunista la primer primer experimento comunista en realidad el primer experimento comunista es el de la secta de los sesenios una secta judía de la cual pertenecía Juan el Bautista por eso han reconstruido los historiadores que la famosa escena de echar los mercaderes del templo corresponde a lo que hacía Juan el Bautista que consideraba que el comercio era un robo ese es el primer experimento comunista de la historia la secta judía de los sesenios que se consideraban superiores al resto de los judíos y atacaban mercaderes y asaltaban bueno esa es el primer experimento comunista el primer experimento comunista de la historia moderna es la colonia de Robert Owen en Estados Unidos New Arm bueno Robert Owen depositó buena parte de su fortuna allí construyeron todo tipo de edificios diseñaron todo un sistema complejísimo para que todo el mundo trabaje en todas cosas rotándose viste una cosa super colectivista bueno un delirio ¿qué pasó? obviamente al cabo de unos pocos meses empezaron a llegarle las cartas de sus hijos que estaban recluidos ahí diciéndole mirá que esto no funciona o sea acá la gente está acá vos decías que la gente se iba a amar que iba a florecer la fraternidad y acá se están sacando los ojos en cualquier momento nos prenden fuego nadie quiere trabajar las calles están rotas todo está sucio es terrible a lo que Owen contestó primero con más dinero o sea fíjate su idea su idea era no invertí lo suficiente más planificación hay que invertir en más planificación sí exactamente y segundo ya después viajó personalmente e incluso amenazó con que el ejército estadounidense que por supuesto era amigo suyo barra al que no quiera trabajar o sea fíjate cómo tuvo que ir a buscar todo esto está perfectamente retratado en un libro que no me acuerdo en el nombre pero creo que es la historia de las sectas comunistas de los Estados Unidos que escribió un alemán en el siglo XIX y yo lo conseguí a través de la bibliografía de los enemigos del comercio esta trilogía tan cesuda de Antonio Escotado pero bueno todo esto está probado esta es la verdad del experimento comunista de Robert Dowell es más su hijo mayor que había quedado a cargo por así decirlo le dijo mira para mí el trabajo manual es denigrante así que te pido por favor que me des un sello y que yo pueda cobrar por poner ese sello en los trámites que hacen los demás porque yo soy un intelectual y de hecho él y todos sus amigos ya querían ser obviamente una clase superior sobre el resto Owen se terminó empobreciendo de manera miserable y la verdad se lo merecía porque la verdad o sea no 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 podemos decir otra cosa y al final de este experimento uno de los colonos uno de los habitantes Josiah Warren dijo vinimos aquí con ilusiones de un mundo mejor y etcétera y de alcanzar la perfección la fraternidad nos vamos apesadumbrados por el sentimiento del conservadurismo ya que las nuevas ideas han fracasado terriblemente aún peor que lo que fracasaron en la sangrienta revolución francesa pero Josiah Warren Josiah Warren no se conformó con ser un crítico Josiah Warren decidió reformular los sueños de Owen pero adaptarlos a la naturaleza humana Josiah Warren recibió grandes decepcionado con el socialismo autoritario recibió una enorme influencia de los contemporáneos de su época y de los liberales de los liberales como Thomas Paine de los liberales como su contemporáneo Turó como Lissander Spooner o sea él empezó a entender que vos no podés generar ningún tipo de convivencia pacífica entre los hombres si los privás de algo tan básico y elemental como su propiedad privada indisoluble a su libertad individual y Josiah Warren fundó una colonia anarquista no socialista anarquista que se llamaba Modern Times en el estado de Nueva York y que funcionó muy bien y que no hubo peleas ni conflictos ni crisis y la gente no se sacó los ojos ¿sabes qué pasó con la colonia de Modern Times? la colonia anarquista liberal la sociedad anarcoliberal de Josiah Warren abarrió el ejército y hoy hay un hospital psiquiátrico militar o sea mirá las ironías del destino en el entre comillas país de la libertad que es en realidad el país más hipócrita de la historia los Estados Unidos fundadores y pioneros de casi todos los liberticidios que sufrimos hoy socios de los nazis y de los soviéticos en multitud de crímenes destruyeron a una floreciente sociedad liberal anarquista para poner un hospital psiquiátrico militar o sea hospital público positivismo psiquiátrico ciencia social positivismo militar al fin de cuentas el positivismo solo se puede imponer a sangre y fuego qué paradoja ¿no? pero bueno Josiah Warren fue un hombre práctico además era un inventor era un músico y no era un gran teórico o sea tenía una un costado mutualista o sea de esta ilusión que vos explicaste varias veces en tu canal de este este socialismo ayornado este socialismo liberalizado mucho más digno correcto un socialismo de estado tenía esa idea viste prudoniana y tenía la idea liberal clásica de Thomas Paine de Henry David Turo y de y de y de John Brown el hombre que tomó un fusil y dijo yo voy a liberar a los esclavos no se lo voy a pedir al estado o sea era medio liberal medio mutualista y esta digamos esta tendencia fue lo que se convirtió en la filosofía más popular de los Estados Unidos de esa época entonces a quien tenemos ahí también empecé a hablar de Spooner en el capítulo pasado por su crítica al sufragio femenino donde él decía los derechos de la mujer son los mismos que los del hombre por la naturaleza pero votar no es un derecho es legitimar esta farsa delictiva donde unos pocos que controlan controlan al estado esclavizan a todos hombres y mujeres por igual así que ni los hombres tienen que votar ni las mujeres tienen que votar y ese es el pensamiento liberal o sea esa es la conclusión del pensamiento liberal clásico o sea porque lo que decía Spooner que ahora voy a profundizar si me permitís lo que decía Spooner lo dijo Bastiat porque Bastiat sí Bastiat era diputado pero en su lecho de muerte y esto a ver después te lo paso para la edición en una polémica que mantuvo con otros liberales franceses como Charles Dunoyat él dijo yo apoyo a Molinari o sea si nosotros creemos realmente en las leyes naturales que han demostrado su eficacia el estado no tiene razón de ser le dio la derecha a Molinari a quien el propio Bastiat continuó como su sucesor de su obra vos lo sabés o sea Gustave Molinari en Francia llegó con la bendición del más grande economista francés a quien ahora quieren rebajar y decirle divulgador un grupo de plagiadores patéticos que no conocen su obra y que lo imitan y lo plagian constantemente Bastiat llegó a la conclusión anarquista y la heredó y la desarrolló Molinari que vos magistralmente ya lo has expuesto en Inglaterra que es una tradición bastante distinta a la francesa en Inglaterra Spencer llegó a la conclusión anarquista Spencer dijo que el deber de los liberalismos en el pasado fue abolir la tiranía de las monarquías y lo logró pero que el deber del liberalismo a partir de que él escribe el hombre contra el estado en 1884 es abolir la tiranía de los parlamentos y es allí cuando Spencer señala al partido liberal inglés como el culpable de que se destruya la libertad que habían conquistado los liberales del pasado él lo explica muy bien él dice el partido liberal es una estafa y esto vale para el partido que quieren armar ahora en la Argentina vamos a ser bien concretos el partido liberal es una estafa porque es básicamente un tipo que en el nombre de defender tu libertad y tu propiedad te pide que vos lo lleves a ocupar un puesto de poder donde va a vivir de tu dinero violando tu propiedad y donde va a participar de un sistema que necesita para sobrevivir reventar tu libertad y la historia esto no es una alucinación no es una utopía es la historia los hechos los hechos empíricos han demostrado que desde que Spencer escribió que los partidos autoliberales son una farsa una oposición controlada hasta el día de hoy ningún estado se hizo más pequeño en ningún estado se paga menos impuestos ningún partido liberal ha logrado derogar prohibiciones al contrario lo dijo Spencer el partido liberal inglés multiplicó leyes regulaciones prohibiciones patentes licencias y todo tipo de restricciones contra la libertad del ser humano ¿por qué? porque los políticos no tienen ninguna razón para actuar en contra de sus intereses o sea es una utopía el minarquismo es una utopía es la conclusión de Bastiat es la conclusión de Spooner y de Thoreau y es la conclusión de Herbert Spencer que es el liberal clásico por antonomasia o sea ser hablar hoy de gobierno limitado y decirse liberal es una anacronía y puede ser por falta de conocimiento o por falta de decencia James Buchanan para hablar de un contemporáneo premio Nobel de Economía lo explicó con una prolijidad una precisión admirables James Buchanan dijo teoría de la elección pública ¿cuál es mi explicación como economista y estudioso de la sociedad de que cada vez tengamos menos libertad? mi explicación es la siguiente ninguna persona que ingresa a la clase política tiene incentivos para actuar en contra de sus intereses beneficiando la libertad de la gente no se lo permiten pero no tienen incentivos para que el minarquismo funcione que es una utopía como te digo refutada por la historia tendríamos que creer que hay políticos angelicales y que además esos políticos que siempre van a ser una minoría y van a estar atacados y eventualmente van a ser asesinados por los otros políticos hay que creer que esos políticos angelicales van a tener milagrosamente la suerte de poder imponer las ideas de la libertad contra los beneficios contra los intereses del monopolio estatal que como todo monopolio es enemigo de la libertad ¿entendés? y necesita crecer y expandirse porque es su única forma de sobrevivir porque como todo monopolio es por definición incompetente hoy los autoliberales defienden monopolios como Microsoft Microsoft es Microsoft porque hay patentes amañadas más allá de la discusión de las patentes por ejemplo Spooler estaba a favor porque hay patentes amañadas porque hay negocios militares porque hay subsidios y contratos millonarios con gobiernos de todo tipo desde el día uno Amazon que no es su monopolio tiene la misma historia exención impositiva privilegios de todo tipo o sea las grandes empresas necesitan violentar la libertad y los políticos los pseudo liberales trabajan para las grandes empresas no para la libertad del hombre que vende en la calle si no no tendrías Echevarna diciendo la vejez es una enfermedad y hay que el problema de la Argentina es que hay demasiada economía en negro no lo último bueno que le queda a la Argentina es que hay economía en negro Fernández y los pseudo liberales que trabajan para los bancos Santander HBC quieren bancarizar lo dije en el programa anterior Cavallo fue el ministro que protagonizó la suba de impuestos más alta de la historia argentina en la época de Menem que reivindican los pseudo liberales Tomás y Cavallo fue quien acordó con los bancos pseudo privados robar masivamente los ahorros de la gente y quienes salieron a protestar fueron asesinados por el Estado o sea si un pseudo liberal me viene a hablar de gobierno limitado constituciones y que bueno que es Cavallo y el índice de libertad económica puede que se dé cuenta o puede que no pero se está convirtiendo en un cómplice de la opresión estatista el anarquista es pragmático y vuelvo a Spooner Spooner escribió un magistral texto que vamos a linkear para que la gente lea maldición porque es uno de los textos más brillantes de la historia liberal que es sin traición la constitución sin autoridad allí Spooner refuta como abogado que era como jurista que era estudioso de la ley refuta la idea del contrato social que es una idea base de todo lo que estamos sufriendo y es la idea fundacional del positivismo también la idea del contrato social de Rousseau que vivimos en el estado porque esto es un consenso y porque elegimos bueno no elegimos nada Spooner explica la constitución siempre va a ser un cartón pintado ¿entendés? siempre va a ser cartón pintado porque al fin y al cabo no es un contrato que nadie firmó y quien finalmente tiene que encargarse de hacerlo cumplir y la división de poderes toda esa idea que crearon los liberales no lo hacen o sea Spooner ya lo dijo en el siglo XIX no existen incentivos para los jueces para limitar a los diputados y para los diputados para limitar al presidente si todos juntos pueden robar de manera más eficiente al pueblo y por eso llegamos al totalitarismo moderno en el que estamos viviendo mientras Alberti que yo seguro que era honesto Alberti o sea para mí no era ningún genio claro está mientras Alberti escribía su constitución idílica plagiada de la de Jefferson constitución que el propio Jefferson violó punto por punto en su presidencia Spooner enterraba el mito de las constituciones y acá conectamos con algo interesante la generación del 80 que ponderan los pseudo liberales era en realidad más socialista que liberal pero antes de ir a este capítulo cierro con Spooner Spooner fue un pionero porque advirtió que el avance estatal a partir del positivismo iba a ser masivo e iba a ser convenciendo a la gente de que era por su propio bien o sea Spooner plantó cara al feminismo a mitad del siglo XIX o sea al naciente feminismo plantó cara al feminismo plantó cara a la utopía minarquista constitucional plantó cara al imperialismo plantó cara a las grandes empresas que se beneficiaban de coaluirse con los políticos defendiendo férreamente el libre mercado y la propiedad privada incluso defendía las patentes ya te digo o sea algo con lo que no estoy de acuerdo Spooner fue pionero de la libertad de drogas porque en un momento donde ni siquiera estaban prohibidas las feministas positivistas de la liga por la templanza esto está documentado empezaron a pedir que se prohíba el alcohol porque si sus maridos se emborrachaban escucha el argumento del primer movimiento feminista norteamericano si sus maridos se emborrachaban no iban a trabajar y no las mantenían o sea Spooner fue un visionario convenientemente olvidado por los pseudo liberales porque las fundaciones pseudo liberales o los partidos pseudo liberales no te van a leer no te van a dar a leer a Spooner a Spencer o no te van a contar la historia completa de Bastiat o no van a hablar nunca de Gustave de Molinari porque los más grandes liberales liberales clásicos y herederos del liberalismo clásico demostraron que el estatismo liberal es un contrasentido y es lo que ha generado básicamente el triunfo y la victoria del estatismo sobre la libertad humana no es un dato menor esos son los enemigos del positivismo Lissander Spooner Herbert Spencer Gustave de Molinari esos grandes hombres convenientemente enterrados en el siglo XX ¿quién los reivindicó? Carl Hess los reivindicó con su vida y con su obra que como Turó llamó a la resistencia fiscal y a la desobediencia civil contra la genocida guerra de Vietnam mientras la pseudo liberal imperialista idealista de los ricos Ayn Rand daba discursos motivacionales en la academia de West Point a los militares que iban a asesinar niños a Vietnam ¿me entendés la diferencia Tomás? o sea Carge fue preso y le prohibieron para siempre el uso del dinero por levantar la bandera liberal de Henry David Turó ¿entendés? y Ayn Rand y los pseudo liberales legitimaban a los asesinos más antiliberales del planeta o sea no es una diferencia menor y ahí tenés la lucha entre el liberalismo naturalista que consecuentemente es anarquista que defendemos vos y yo contra la perversión que lograron los positivistas autoritarios o sea en nada se diferencia el imperio estadounidense que tenía campos de concentración y esto lo pueden buscar y de exterminio para ciudadanos de origen japonés del tercer Reich y de los crímenes nazis de hecho Henry Ford que es el paradigma del nuevo empresariado de las grandes fortunas estadounidenses Henry Ford no sólo que es un precursor del keynesianismo no sólo que barrió como lo conté en la primera parte con 900 fábricas con la ayuda del gobierno y así construyó su imperio sino que fue condecorado por Hitler es bastante ilustrativo ¿no? Nicolás acaba de dar una sentencia larga sobre lo que ocurrió dentro de todo en el liberalismo en los últimos siglos a mí me gustaría en parte ir concluyendo algunas cosas que estuvimos hablando en estas dos partes ¿no? nosotros hablamos de diferentes ideas de diferentes movimientos filosóficos que fueron de alguna manera apoderándose de la era de la era contemporánea y que por lo tanto quizás no por la voluntad de las personas que idearon estas estas ideas justamente valga la redundancia se generaron ciertos daños colaterales podríamos decir arrancando nuestra conversación con John Stuart Mill que no necesariamente una persona que quizás quería generar un destrozo al liberalismo sin embargo son ciertas tensiones en las ideas que con el paso del tiempo fueron degradándose hasta llegar a ideas peligrosas y bueno podríamos decir ¿no? como Nicolás estuvo afirmando recién que hubo un proyecto liberal ¿no? hace que digamos llegó casi a su máxima expresión hace 150 años ¿no? digamos en lo que fue por ejemplo Frédéric Bastiat pero realmente hay un montón de autores que han sido por decir así enterrados hay un montón de autores que todavía son desconocidos hay un montón de autores que no han sido ni siquiera traducidos y eso es una misión que me parece que cada uno de los que estamos interesados en estas ideas tiene que ir urgentemente a revisitar es impresionante yo por ejemplo le comenté a Nicolás que a mí me gusta un autor muy interesante que se llama Ralph Raico yo les digo algo se aprende mucho de él porque él te da análisis espectaculares de hace 200 años de algunos liberales que no van a haber escuchado nunca y porque simplemente quizás estaban en francés y él es la primera persona que a veces lo traduce al inglés entonces me parece que es muy necesario en lo que son las ideas liberales y de alguna manera esta charla comenzó planteando el problema de la transición de tiempo y de la reflexión necesaria que hay que hacer sobre las ideas que han aparecido en estos últimos dos o tres siglos y me parece que en el caso del liberalismo tenemos necesariamente que revisitar los debates que tuvimos con Nicolás Hoy ¿estén de acuerdo? no, por supuesto no, esto es simplemente la diversidad que pueden salir de estos debates es muy interesante pero hay que revisitar un poco lo que hablamos de positivismo revisitar el problema del utilitarismo y sus consecuencias y daños colaterales y cómo esto ha modelado toda la sociedad moderna hasta un punto que hasta logró efectos que no deseaban es decir de alguna manera muchos liberales en su teorización de ideas novedosas podemos decir generaron el efecto que querían evitar ¿no? es decir yo haz una cosita por favor esta larga noche en la que ingresó la humanidad empezó hace mucho tiempo esa es la conclusión general de este programa ¿no? o sea esto de estar encerrados mientras nos imponen la miseria yo quería decir una cosa Spencer esto es un hecho fue el ensayista más leído del siglo XIX Thomas Paine fue el hombre más leído del siglo XVIII Bastiat vendió 50.000 copias en la Francia de entre 1830 y 1850 son gente que marcó la historia son gente que eran pero popularísimos mucho más populares que los que salen hoy en la tele ¿entendés? están convenientemente enterrados porque hay gente que se beneficia de hablarte de Hayek Hayek le recomendó de puño y letra en una carta a Margaret Thatcher bombardear a Buenos Aires en la guerra de Malvinas eso es un hecho o sea Lord Hayek Lord Hayek habla de orden espontáneo el orden espontáneo es una idea de Spencer nunca lo cita pero es una idea de Spencer porque cuando Hayek era joven Spencer todavía era popular ¿entendés? o sea hay que ir a leer a esos autores porque esos autores cambiaron la historia los Spooner los Turoz y los John Brown abolieron la esclavitud no lo hizo el Estado ¿entendés? o sea quienes realmente ganaron esa batalla fueron quienes entregaron su vida por ella así que si queremos liberarnos ahora tenemos que realmente aclarar los conceptos por eso yo me esmero con un estilo que a mucha gente no le gusta pero es como uno es yo me esmero en educar en los verdaderos principios del liberalismo y respeto mucho lo hablamos 30 veces ya tu estilo comunicativo mucho más si querés amable y paciente porque este mensaje tiene que trascendernos a vos y a mí o sea la importancia de las ideas es vital las ideas incorrectas nos trajeron a este punto de sometimiento las ideas correctas nos van a liberar no los políticos depende de nosotros es mucho más difícil tomar la iniciativa individual pero es mucho más fructífero para mí el camino pasa por no colaborar con el Estado el camino pasa por tratar de vivir en negro el camino pasa por evitar bancarizar que lo hace muchísima gente en Latinoamérica por fortuna el camino pasa por el comercio por extender este mensaje por desobedecer las leyes injustas como Turó si lo hacemos entre muchos podemos protegernos entre nosotros hay que aprender de las victorias del liberalismo y reconocer los fracasos y los terribles errores en muchos casos occidentales como decís vos y en muchos casos malintencionados y fruto de la corrupción para no seguir perpetuando esto realmente yo no quiero un futuro como el que estamos viviendo ahora por eso me empeño en transmitir esto hay que tomar las ideas correctas y educarse en los principios verdaderos y ser coherente para no terminar con un chip en el cerebro en un campo de concentración yo no hablo de reptilianos tierra plana y pavadas yo hablo de hechos probados así que ese es mi cierre mi conclusión te agradezco un montón esta charla Tomás tanto la que tuvimos en mi canal como esta y te dejo finalizar tranquilamente y disculpa mi verborragia pero me inspira con alguien tan culto y tan honrado como sos vos podemos tener muchas diferencias pero yo en vos reconozco la honradez y el interés de ser coherente porque hay muchos que te dicen purista pero en realidad lo que ellos quieren es justificar su propia corrupción ¿entendés? quieren sacar partido de vos quieren asaltarte yo puedo caerte bien o mal vos podés caerle a la gente bien o mal pero ni vos ni yo pedimos votos nosotros somos privados de verdad y creemos en lo que decimos muchas gracias por tus amables palabras Nicolás yo de alguna manera quiero remarcar la propuesta que nos hace Nicolás es decir Nicolás ha criticado a uno de los referentes que nosotros conocemos bien yo por supuesto ni la invitación de que nos hace Nicolás es de alguna manera volver a los orígenes del liberalismo y replantearnos las ideas fundamentales que determina nuestra sociedad hablamos del utilitarismo hablamos de un montón de temas en esta charla fueron muy interesantes espero que les haya gustado que hayan que hayan aprendido también un montón de cosas que ha dicho Nicolás una de las cosas que yo quiero decir es que el hecho de que podamos criticar a personas como Hay y a personas como Mises no quiere decir que no son esenciales en la lectura la tarea que nosotros tenemos es leer a todos ojo eso que la gente no se confunda igual Nico es decir hay que realmente leer a todos y entender si yo no hubiera leído a Mises negando los derechos naturales y justificando el servicio militar obligatorio al igual que los nazis y los comunistas no podría criticarlo si yo no hubiera leído a Spencer y a Hayek no podría haber descubierto que leer Spencer desde mi punto de vista es mucho más útil y más coherente porque Spencer tenía una coincidencia ideológica mucho mayor o sea hay que leer a todos en definitiva pero hay que sacar conclusiones y vos podés decir bueno como con Rod yo con Rod te pongo el ejemplo yo de Hayek no rescato nada porque lo bueno de Hayek lo puedo encontrar en personas más dignas como fue Spencer o como fue la catalaxia es una idea de la escuela liberal francesa que fue una escuela brillante y está bastante digamos también oculta enterrada como decís vos pero yo hablemos de Rod 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 tiene mil defectos mil errores pero Rod Rod es un tipo que la crítica que hizo del Banco Central denunciando a las grandes empresas que hoy defienden muchos de estos muchachos y explicando cómo ellos crearon el dinero fiduciario estafaron y empobrecieron al mundo es brillante yo hice un programa entero con Manu Cantero en mi canal hablando de la mafia de los bancos centrales y nuestra fuente es Rod yo a veces para criticar los crímenes los crímenes del sionismo también cito a Rothbard Rothbard tiene sombras y luces hay que rescatarlo mejor sin duda o sea en eso estoy de acuerdo con vos el tema es si yo soy muy taxativo y vos tal vez sos más tolerante tiene que ver con que somos seres humanos somos individuos cada uno pero nuestra misión Tomás es la misma es educar porque educar de verdad no como lo hacen en las escuelas y en las universidades donde te adoctrinan educar de verdad es lo único que tenemos a nuestro alcance para combatir este sistema muy bien Nicolás te agradezco mucho la invitación que me has hecho para que podamos charlar en tu canal espero que yo disfruté muchísimo la primera parte y espero que vos hayas disfrutado esta segunda parte en mi canal creo que me salieron muy interesantes y creo que realmente esto da para el debate para volver a muchas ideas y temas que hablamos en este video y para que cada uno quizás el tema que más le interesó le dedique tiempo a lectura a escuchar las posiciones de vuelta a volver a analizar algunos de los argumentos que esgrimimos que pueden ser algunos quizás estén de acuerdo otros tengan diferencias porque naturalmente como decía Nicolás entre nosotros podemos tener diferencias eso no es lo importante como ustedes saben el liberalismo no es una filosofía que pretende explicar toda la naturaleza toda la realidad nosotros no somos como marxistas que queremos explicar las leyes inexorables de la historia estamos hablando de cosas muy fundamentales donde puede haber diferentes opiniones y es muy positivo eso si no hablaríamos de pensamiento único que es todo lo contrario a lo que sería el diálogo y digamos la educación no me refiero a la educación simplemente a poder aprender porque todos pensaríamos lo mismo y todos decimos lo mismo no habría por qué dialogar un agradecimiento más a Nico no sé si tenés alguna cosa más que aportar a esta charla no, mirá primero Tomás como lo dije en la primera parte a mí me alegra profundamente encontrar a alguien que se toma la molestia de saber de los temas que habla porque esa es la mayor prueba de tu buena fe podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en muchos detalles en muchos nombres el tronco central es el mismo yo quiero educar en los verdaderos principios del liberalismo vos también y somos conscientes que las ideas tienen una importancia enorme no son detalles no son caprichos las ideas finalmente transforman al mundo porque las personas actúan motivados por ideas buenas o malas de manera abierta de manera secreta pero el punto es las ideas son fundamentales yo recomiendo que vean el documental la historia no contada del liberalismo de mi canal junto con el doctor Flavio Gardella desarrollamos la historia del pensamiento liberal sus éxitos sus fracasos sus errores y que es lo que nosotros modestamente creemos que es lo que tenemos que hacer en el futuro y lo que nosotros definitivamente sabemos que no hay que hacer así que los invito a buscar ese documental que se titula ¿Qué es el liberalismo en YouTube? y nada yo ya invité en mi canal a que se suscriban acá así que yo estoy muy contento de que exista el gentil hombre muchas gracias excelente y también recomiendo la entrevista que está en el canal de los liberales a Nicolás que pueda ayudar mucho a entender un poco más su postura en respecto a varios temas ahí también tiene y hago mi autocrítica porque yo cometí muchos de los errores que hoy denuncio justamente cometiendo errores se aprende también eso es lo bueno si vos descubrís que estás equivocado siempre tenés la posibilidad de rectificar eso es hermoso es parte de la libertad humana correcto bueno saludos a todos espero que lo hayan disfrutado nos vemos gracias 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 gracias